Los hemos convocado para expresar nuestra postura con relación a lo ocurrido el día de ayer miércoles en el municipio de San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente. Un hecho que como gobierno condenamos y que advertimos no quedará impune. Por ello, hemos implementado operativos especiales en coordinación con Sedena, con Marina, con Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Fiscalía General del Estado, para garantizar la seguridad de la población en ese municipio y en todo el territorio de la región de la Tierra Caliente y estados colindantes como Michoacán y Estado de México. Es importante mencionar que estos hechos son un claro reflejo de la descomposición social heredada, por lo cual nuestras acciones están enfocadas en erradicar y atender desde la raíz las causas que generan la violencia. Desde el momento en que se suscitaron los lamentables hechos, he mantenido comunicación permanente con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, la maestra Rosa Isela Rodríguez Vázquez, para fortalecer las acciones de seguridad en la zona mencionada, así como con los familiares de las víctimas y las autoridades municipales de la región. De manera especial, hemos solicitado a la Fiscalía General del Estado agilizar las investigaciones y esclarecer los hechos, para aplicar todo el peso de la ley a los probables responsables de este artero crimen, que enluta a las familias guerrerenses. Reitero mi solidaridad a familiares, amigos del alcalde Conrado Mendoza Almeda y de las personas que lamentablemente perdieron la vida en los cobardes ataques. Sepan que no están solas y que no están solos y que no habrá impunidad. Hago un llamado responsable y respetuoso a las autoridades municipales, para que juntas y juntos redoblemos esfuerzos para estrechar la perfecta coordinación, para respaldar y apoyar a las fuerzas del orden estatal y federal, porque solo unidas y unidos lograremos mayores resultados. Me dirijo de manera fraterna al pueblo guerrerense. Les digo que somos una sola fuerza, en la cual todas y todos cumplimos una tarea ineludible. La sociedad nos brinda un apoyo valioso con su denuncia ante estos hechos delictivos, con su confianza en nuestras instituciones, las cuales merecen todo nuestro respaldo y todo nuestro respeto. Por ello, no permitamos la obstrucción, agresión y retención de los elementos de las Fuerzas Armadas, Marina, Policías Estatales y demás autoridades que acuden a los llamados ciudadanos. Las y los guardianes del orden son el pueblo uniformado y su labor implica arriesgar la propia vida. Es una tarea invaluable que merece todo nuestro respeto. A las autoridades municipales les decimos que estamos con ustedes, que no están solas y que no están solos, y los vamos a respaldar en esta gran labor de garantizar la seguridad de nuestras y nuestros ciudadanos. Por lo que también es indispensable que nos ayuden a generar estas condiciones necesarias para la instalación de las bases operativas y de las bases estratégicas. Nuestra responsabilidad y compromiso son inquebrantables. Subrayo que mantenemos una estrecha coordinación entre todas las autoridades para construir la paz en Guerrero. Es una tarea que requiere la suma de voluntades y para la cual trabajamos todos los días sin descanso. La estrategia de seguridad coordinada entre los tres órdenes de gobierno tiene el único y claro objetivo de procurar el bienestar de nuestro pueblo, atacar las causas que generan violencia y avanzar de manera decidida en la pacificación de Guerrero. Las acciones que se realizan todos los días para brindar seguridad en cada rincón de nuestro Estado son precisas, son contundentes y son desplegadas bajo análisis e inteligencia. Por ello, reconozco y agradezco el apoyo invaluable que en todo momento nos ha demostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo el Gabinete Federal. Que quede claro, nuestro trabajo en materia de seguridad es prioritario y se realiza sin descanso. Trabajamos todos los días, todas las instituciones que estamos y que conformamos esta Mesa de Construcción de Paz, sin darme un paso atrás y cada vez con mayor fuerza y con respaldo de la Federación y de las Fuerzas Armadas. Envío mi solidaridad y mi respaldo a todas y todos los pobladores de San Miguel Totolapan. Sepan ustedes y todo el pueblo guerrerense que tienen un gobierno que no duda en actuar, en tomar acciones precisas para recuperar la tranquilidad que desde hace varios años anhelamos y por la que nos dieron su confianza. Juntas y juntos vamos a construir la paz en Guerrero. Muchas gracias.